¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. La Universidad del Magdalena dio inicio a las actividades académicas del periodo 2021-1. Con todas las expectativas de una nueva etapa de aprendizajes, estudiantes y docentes de nuestra institución entraron en sintonía a través de las clases virtuales dispuestas desde diferentes plataformas digitales. La comunidad universitaria fue recibida con un mensaje de bienvenida por parte del Dr. Pablo Vera Salazar, rector de Unimagdalena, en el que agradeció su disposición para continuar con la dinámica universitaria a pesar de la distancia. A pesar de la pandemia y de los obstáculos y dificultades que ha conllevado, la alma mater no se rinde y cada semestre abre sus puertas a más jóvenes, respondiendo a cabalidad a la confianza otorgada por miles de familias en todo el país, para formar a sus hijos como profesionales de alta calidad. Un universo de sueños y metas académicas son los que guardan en su corazón los cerca de 23 mil estudiantes que dieron inicio a un nuevo semestre en la Universidad del Magdalena. Un año después de que la pandemia hiciera estragos en el mundo y el país, la institución recibe nuevamente a sus estudiantes en medio de la educación virtual, con todo el compromiso de seguir formando profesionales de alta calidad. Mediante un cálido mensaje dirigido a toda la comunidad universitaria, cargado de sentimientos de optimismo y con la convicción de que pronto nos volveremos a encontrar en nuestro campus, en nuestra alma mater, el Dr. Pablo Vera Salazar dio la bienvenida a los nuevos y antiguos estudiantes en el marco del periodo 2021-1. En medio de la pandemia la universidad ha mostrado su capacidad de seguir avanzando y prueba de eso es este inicio de semestre, al que le daremos la bienvenida formal, no solamente a los estudiantes de primer semestre, sino a todos nuestros estudiantes el próximo 12 de marzo y a quienes queremos tener prontamente en nuestro campus. Quiero agradecerles la disposición, la paciencia, la confianza que sus padres han depositado en la Universidad del Magdalena. Hoy somos una universidad de cerca de 23.000 estudiantes. La Universidad del Magdalena no se ha detenido en este tiempo, hemos seguido avanzando y cosechando importantes logros. Logramos por primera vez en la historia de la universidad avanzar hacia la matrícula cero, ya son cerca de 15 alcaldías, con las cuales suscribimos convenios de cooperación para ampliar el alcance de programas como Talento Magdalena, para recibir apoyo para la matrícula cero, los estudiantes de esos municipios y lo más importante, para dotar y poner en funcionamiento sedes digitales, en las cuales los estudiantes puedan ir a conectarse o recibir sus clases. Hoy, la universidad se piensa y se ve de una manera diferente. Considera y sabe que los límites no están en el campus, que la universidad debe trascender no solamente el espacio físico, sino avanzar a partir de la incorporación y la apropiación del espacio y del territorio digital. Sé que muchos tienen inquietud, ¿cuándo abrimos? Yo todos los días me lo pregunto. Un modelo de alternancia para una universidad de 23.000 estudiantes con un aforo máximo del 30% son más de 7.500 personas. Piensa en 7.500 personas en aglomeraciones en los alrededores de la universidad. No importa los protocolos que tengamos aquí en el interior de la institución, las ganas de reencontrarnos, de volver a compartir con alguien, de tomarse algo, de comer en compañía de, pudiese generar un rebrote si no tenemos asegurado la vacunación, por lo menos de las personas en mayor riesgo. Por ahora tenemos que seguir teniendo la paciencia suficiente para seguirnos cuidando. Mientras tanto, vamos a seguir identificando estudiantes con problemas de conectividad y accesibilidad. Con la autorización del Consejo Superior vamos a seguir adquiriendo computadores, paquetes de datos para hacérselo llegar a nuestros estudiantes que tengan dificultades. Vamos a seguir capacitando a los profesores para seguir mejorando las experiencias de enseñanza y aprendizaje. Vamos a seguir adquiriendo herramientas tecnológicas. Pero aquí lo más importante es, no importa de qué manera se dé la interacción, si tenemos buenos docentes como los tiene esta universidad y estudiantes con ganas de aprender, pues vamos a hacerlo por los medios y los mecanismos que podamos. Ojalá prontamente pueda estar compartiendo con ustedes, así que yo quiero invitarlos al optimismo. Hemos ampliado el plazo de matrícula financiera hasta el 31 de marzo para dar tiempo que se concreten el apoyo por parte del FONGES, del gobierno departamental, para que ojalá la Alcaldía de Santa Marta tome ejemplo de cerca de 15 municipios que nos están aportando casi 600 millones de pesos para ayudar en la consolidación y el acceso a la educación superior. Vamos a seguir trabajando con nuestro cuerpo directivo para brindarles la mejor educación, las mejores condiciones de vida para cumplir con esa propuesta de valor que nos hemos trazado de una educación de alta calidad que transforme vidas para la transformación social del territorio. Así que los esperamos para entre todos seguir haciendo de la Universidad del Magdalena una universidad aún más incluyente e innovadora. Muchas gracias. Con la virtualidad como aliada principal en el proceso enseñanza-aprendizaje, UniMagdalena inició actividades académicas del periodo 2021-1. Docentes y estudiantes se volvieron a encontrar mediante plataformas digitales para continuar su proceso formativo o comenzarlo en el caso de los jóvenes de primer semestre. Con el anhelo intacto de regresar al campus y reencontrarse en sus pasillos y salones, pero con toda la energía y actitud necesaria para afrontar un nuevo semestre académico a través de la virtualidad, así se puso en marcha un nuevo periodo de clases en la Universidad del Magdalena. Al comienzo no fue fácil, la pandemia nos tomó por sorpresa, sin embargo soy fiel creyente al alto potencial que tiene la educación de transformar la vida de las personas, principalmente la vida de estos jóvenes que ingresan a la universidad con muchos sueños. Entonces he buscado la manera de seguir llevándoles una educación de calidad a través de estos nuevos ambientes de trabajo virtual. La universidad se preparó con la adquisición de herramientas, no solo físicas, dispositivos físicos, sino también las plataformas y los recursos tecnológicos para la orientación de las clases de los encuentros sincrónicos y asincrónicos. Estamos trabajando ya en implementación casi que al 100% de la plataforma Brightspace, con la cual se le puede hacer seguimiento no solo a los encuentros sincrónicos y asincrónicos, sino también al proceso o al progreso de las clases de los estudiantes. Separados por kilómetros de distancia, al ubicarse en diferentes lugares del departamento y el país, pero unidos a través de las pantallas. Con todos estos aportes de la universidad ha sido buena mi experiencia, presentamos problemas, pero ya por, digamos, los incidentes de la localidad en los que nos encontramos, como los de la electricidad, como los del internet, y todas esas temáticas, digamos, extra a lo que podría depender de la universidad. Sin embargo, sus líneas de atención, de lo que ha sido el seguimiento a la comunidad estudiantil, ha sido beneficiosa. Docentes y estudiantes de los programas académicos de la institución, emprendieron este reto de aprendizaje con el apoyo de plataformas como Microsoft Teams, Brightspace y el dinámico Bloque 10, creado por Uni Magdalena. La Universidad Magdalena creo que se ha destacado mucho por cómo ha tratado de sobrellevar las cosas. Creo que esas son estrategias muy buenas y que nos demuestran que la educación de verdad está avanzando. A diferencia del año anterior, donde la virtualidad debió utilizarse de manera imprevista, este semestre, estudiantes y profesores se encuentran preparados con ayudas técnicas y más adaptados para sacar provecho de esta modalidad de estudio que ha permitido continuar con la formación de miles de jóvenes. Universidad del Magdalena Universidad del Magdalena Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. La jornada inductiva orientada por la Dirección de Desarrollo Estudiantil para las seis facultades del Alma Mater, fue desarrollada por medio de la plataforma virtual Zoom, donde a través de mensajes de bienvenida por parte de los directivos de esta casa de estudios superiores, la ejecución de la prueba SACET y la presentación del campus virtual Bloque 10, los estudiantes sintieron el orgullo de ser parte de la familia Uni Magdalena. A través de un proceso de inducción virtual, la Universidad del Magdalena acompaña a 1,329 estudiantes que comienzan su vida universitaria. Hemos realizado una excelente jornada de inducción con 1,329 estudiantes que ingresan a la Universidad del Magdalena. En diferentes espacios hemos dado la bienvenida en la realidad virtual. Es muy bueno poder decir ahora que la universidad ha robustecido la plataforma y a través de Bloque 10 y de todas las herramientas digitales nos valimos para ser más creativos, más resilientes, más innovadores en palabras de nuestro rector. Con esta apreciación de inducción hemos tenido conocimiento de lo que es la universidad y de lo que tiene ella para ofrecer. Así que me siento agradecida de pertenecer a esta universidad. La Dirección de Desarrollo Estudiantil presenta a los jóvenes de primer semestre el majestuoso campus académico, los servicios y las oportunidades que ofrece la Alma Mater para estrechar los lazos e incentivarlos a apropiarse de su universidad. Reflexionamos acerca de qué queríamos mostrarles a los estudiantes, esta parte inclusiva, esta parte innovadora y descubrimos que eso somos nosotros, Desarrollo Estudiantil. Siempre tenemos al estudiante de cerca. El día de marzo tuvimos nuestra inducción a la universidad y esta idea me ha encantado. Lo manejaron a la perfección, atraparon nuestra atención mostrando los diferentes escenarios que tenía la universidad y lo comprometida que está con nuestro futuro. Me llevé una grata experiencia ya que tanto a mí como a los demás estudiantes aclararon nuestras dudas, generando así que nuestro proceso de aprendizaje se lleve de la mejor manera. Primeramente escogí esta universidad por su alto nivel de educación, su calidad. Segundo, porque no solamente se preocupa por prepararme con éxito para una buena profesional, sino que también se preocupa por proveerme un crecimiento integral como persona. Y tercero, porque su campus me conecta conmigo misma, me inspira a seguir luchando por mis sueños. Amo mi universidad. Los nuevos alumnos provenientes de diferentes partes del país conocieron desde sus hogares la Casa de Estudios Superiores que los acogerá durante su formación profesional. En UNI Magdalena, los estudiantes iniciaron sus prácticas formativas de manera presencial. La Alma Mater implementa el plan especial y complementario de prácticas, dando inicio a la primera fase denominada Retorno Progresivo a Laboratorios Prácticos y de Investigación. Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, la Universidad del Magdalena inició actividades académicas de laboratorios prácticos y de investigación. Por estos días, el campus universitario recibe la llegada de aquellos estudiantes que realizan sus prácticas, quienes asisten con toda la seguridad y confianza al desarrollo de actividades presenciales. Nos reunimos en consejos académicos y definimos unas prioridades para avanzar en relación a suplir esos componentes prácticos imprescindibles que quedaron pendientes. Se organizó todo un plan de prácticas en los tres programas, en especial en el programa de enfermería, el programa de medicina, el programa de odontología. En este momento tenemos 645 estudiantes que se encuentran rotando en las diferentes entidades hospitalarias. Hospitalarias contamos con lo que tiene que ver con prácticas en la clínica de simulación acá en la Universidad del Magdalena y además los escenarios tales como Hospital Julio Méndez Barrineche, Clínica de la Mujer, Clínica La Milagrosa, Hospital San Cristóbal de Ciénaga y la ESA Alejandro Próspero Reverén. Cumpliendo así con la fase 1 denominada Retorno Progresivo a Laboratorios Prácticos y de Investigación. Es una alegría y una emoción retornar de nuevo a estas prácticas, a esta hermosa universidad, más que todo en la clínica odontológica. La planeación y desarrollo de producciones audiovisuales para escenificar remotamente los espacios de prácticas de laboratorio es una muestra más del liderazgo y de la creatividad del staff y del cuerpo docente de la Facultad de Ingeniería por ofrecer a nuestros estudiantes y a la comunidad en general recursos diferentes, recursos innovadores para el apoyo de las diferentes asignaturas. Ya tenemos a docentes y en este caso toda la Facultad de Ingeniería que ha sido un trabajo conjunto muy productivo donde se han grabado cerca de 20 laboratorios. Pero pensemos también en ese futuro del que habla mucho el rector, ese futuro híbrido post pandemia en el cual el estudiante va a hacer su práctica, pero antes de realizarla puede ver todo el curso y puede saber bien cada paso y vamos a ver pues cómo resulta la recepción de docentes y estudiantes para luego sí poder escalarlos a otros programas. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Estamos en el Campus TV, vamos a una pausa institucional y en instantes conoceremos información sobre la auditoría para la renovación de la certificación TED-Qual. Ya regresamos con más sobre Uni Magdalena aquí en el Campus TV. Ya estamos de vuelta con ustedes, gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Programas de turismo de Uni Magdalena recibieron visita virtual para renovación de la certificación TED-Qual. Recordemos que en 2019 se cumplió el primer proceso de auditoría y que desde entonces se han fortalecido las unidades académicas para mantener su estándar de calidad internacional. La Universidad del Magdalena culminó con éxito la auditoría para la renovación de la certificación internacional TED-Qual que otorga la Organización Mundial del Turismo y la Fundación Temis. Los programas de tecnología en gestión hotelera y turística y administración de empresas turísticas y hoteleras adscritos a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas demostraron los avances alcanzados en los últimos dos años para conservar la acreditación. Sí veo que hay grandes cambios, sí veo que hay grandes modificaciones. Hay que tomar en cuenta que el periodo de la primera revisión a esta es únicamente de dos años. Y en dos años ha habido un gran avance. No tengo duda de la enorme fortaleza que tiene la Uni Magdalena. Es algo que no es común ver en una universidad pública. Yo lo que veo es que este aprovechamiento, espacios, recursos, resultados, es muy positivo para la Uni Magdalena. Es realmente admirable. Pudimos demostrar todos los logros y todos los avances que ha tenido el programa en las diferentes acciones de mejora que dejó el primer reporte de auditoría y que estemos confiados, que estemos seguros de que vamos a obtener esta recertificación en beneficio de los procesos de calidad del programa y sobre todo de seguir manteniendo el sello TED-Qual que identifica a las mejores escuelas de turismo a nivel internacional. Desde que recibimos el informe de la primera auditoría hacia el mes de mayo del año 2019, la Universidad de Magdalena, pues siempre buscando rutas para avanzar y en esa misma línea los programas de turismo se preocuparon con el apoyo de la Facultad de Ciencias Empresariales y de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad en ir dando respuesta a esos aspectos de mejora. Sin duda, el auditor pudo evidenciar que efectivamente se han tenido todos estos adelantos y que la universidad sigue avanzando para entregar no solamente a la ciudad de Santa Marta, a la región Caribe, sino al país y al mundo, un talento formado en calidad para el servicio del turismo y la hotelería. El proceso de evaluación realizado por el auditor delegado Víctor Chalé Góngora finalizó con balance positivo gracias a la mejora continua de los programas que buscan mantenerse dentro de los mejores a nivel mundial. Unimagdalena impulsa la actualización de su reglamento de propiedad intelectual. Este proceso se da a través de la aprobación de un nuevo acuerdo por parte del Consejo Superior de la institución. El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena desarrolló la cuarta sesión presencial de 2021 en la que se dio aprobación a políticas que permiten avanzar como una institución aún más incluyente e innovadora, entre estas la actualización del reglamento de propiedad intelectual de la Alma Mater. Temas tan importantes como garantizar a los estudiantes que su producción no solo es de la universidad, sino que también de ellos en coautoría, además de todo el tema de patentes que se están generando al interior de la universidad y que eso va a permitir impulsar y promover la participación de las investigaciones con valor agregado en la institución. Durante la reunión con los altos consejeros, el doctor Pablo Vera Salazar, rector de esta Casa de Estudios Superiores, presentó un informe sobre los positivos avances en el proceso de acreditación institucional, los proyectos de investigación que se desarrollarán y las perspectivas de la universidad. En donde prácticamente todos los indicadores nos muestran un índice totalmente positivo. Agradecerle al señor rector su gestión, felicitarlo por haber desarrollado todo este plan de desarrollo de la universidad, haberlo llevado a buen puerto y seguramente de aquí en adelante las cosas van a ser mucho más exigentes, vamos a tener un plan de desarrollo bastante completo. También nos mostraron el número de estudiantes y la cantidad de estudiantes nuevos que van a ingresar y los que se inscribieron, que rebasó todas las expectativas que se tenían, convirtiéndonos en la universidad número uno a nivel nacional en el proceso de inscripción de nuevos aspirantes. ¿Qué nos muestra esto? Que en este momento gozamos de una alta credibilidad a nivel nacional. Esta Casa de Estudios Superiores sigue demostrando su compromiso con la comunidad académica y el territorio. La Universidad del Magdalena fue protagonista del Foro Visión 2021 Futuro Colombia. Con la participación del rector Pablo Vera Salazar, la alma mater afianza su importante rol en el contexto académico nacional. El doctor Pablo Vera Salazar, rector de esta Casa de Estudios Superiores, analizó la nueva realidad educativa del país frente a la alternancia y la virtualidad en el marco del Foro Visión 2021 Futuro Colombia, donde compartió ideas con la ministra de Educación María Victoria Angulo y otros académicos. Uno, el compromiso con matrícula cero para garantizar acceso con equidad a la educación pública de calidad. El país sabe que tiene que procurar, no educación gratuita porque cuesta, sino con matrícula cero para aquel que no tiene para pagar como tuvimos durante este periodo y eso hay que mantenerlo. Dos, el espíritu de flexibilidad organizacional de nuestras instituciones. En el caso de la pandemia yo recuperé 1.100 estudiantes que había perdido antes. Yo tuve decepción negativa, es decir, recibí más de los que se habían ido. Abrí 10 nuevos programas de pregrado, entre esos 7 licenciaturas. Y tres, hay que cambiar dos paradigmas que a mi modo de ver son equivocados. Uno, que la formación del Sena es formación para el trabajo como que fuera que la universidad es para el desempleo. Exacto. No, no es ni lo que es decir. Ambos tienen que buscar el trabajo y el ser técnico tecnólogo no quiere decir que no se conozcan las humanidades. Como ser ingeniero no quiere decir que no haya un aspecto y sentido práctico. El foro instalado por el presidente de Caracol Radio, Felipe Cabrales, fue un espacio de reflexión donde se ratificó que la Universidad del Magdalena es un baluarte de la educación en el Magdalena y el país. Hay que avanzar una sociedad de aprendizajes compartidos, como decía Barbera. No sociedad de información ni sociedad del conocimiento, sino sociedad de aprendizajes compartidos como ha sido en pandemia. Yo tuve estudiantes que aprendieron con sus hijos tomando clases de gestión humana al mismo tiempo que el estudiante tomaba sus clases de administración de empresas porque tenían una microempresa. Entonces creo que la valoración que hoy tiene la sociedad de la educación es algo que tenemos que mantener, no de cara al siglo XXI, sino esa visión de futuro que necesita el país. Hemos llegado al final de esta emisión del Campus TV. Desde nuestra alma mater nos seguimos preparando para recibirlos con los brazos abiertos y todos los protocolos de bioseguridad. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!